Una ley de reactivación que fue muy discutida, tuvo varios proyectos de varios legisladores, tanto en diputados como en senadores. El día de ayer se aprobó, así que esperamos la reglamentación cuanto antes. Básicamente va a traer cierta tranquilidad al sector con algunas medidas que se van a sostener en la línea de tiempo, lo cual le va a dar cierta previsibilidad, decir, voy a poder abrir en tal fecha, voy a saber que voy a tener las obligaciones, no se me van a vencer o se van a prorrogar en realidad. Voy a tener la ayuda de los ATP hasta el mes de diciembre por lo menos, y seguramente con alguna extensión hasta 180 días más. Beneficios que también son programas que van a incentivar la compra futuro, en donde la gente que pueda comprar hasta fin de año va a tener devoluciones hasta el 50% de la compra que haga, alguien que va a gastar 100.000 pesos en sus vacaciones de verano, va a tener un reintero de hasta 50.000 en vouchers, para poder gastar también en turismo, no solamente en el destino, sino que también en su ciudad. Así que bueno, me parece que ahora hay que ver cómo se reglamenta, y cuál es la letra chica de la reglamentación, pero la verdad que hayamos avanzado en esta ley que era muy, pero muy esperada, hace dos o tres meses que veníamos dando vuelta, que sí que se aprobaba, que no se aprobaba en comisión. Nosotros del Consejo Federal de Turismo hicimos un esfuerzo para que, para que bueno, que también salga lo más rápido posible, así que bueno, contentos y felices de que, como decía hoy, en el mes de septiembre, en el mes del turismo, que bueno, que podamos tener la ley aprobada, y esperemos que también antes de cerrarlo, esté reglamentada. Más que nada en el contexto que se da, ¿no? En un contexto difícil, en todos los rubros. Sí, sí, sin duda, sin duda, en un contexto muy, pero muy difícil, de mucha incertidumbre, en donde todavía no sabemos si en octubre realmente van a volver los aviones, por ejemplo, si va a volver el transporte a la distancia, por supuesto, esto no es una queja, esto es una situación que en el contexto está dado, sí, ¿no? La epidemiología es la que va marcando un poco cuál es el ritmo de los días, y sabemos que la epidemiología hoy no es la mejor del país, en la provincia la verdad que estamos en una situación totalmente diferente de lo que se vive a nivel nacional, y bueno, esperemos poder mantener esta burbuja, ¿no? Con todas las medidas sanitarias, con todos los protocolos que se siguen aplicando, y fundamentalmente con la responsabilidad social de la gente, ¿no? Me parece que es lo más importante. Así que, bueno, esperemos de que esta reactivación de la actividad turística vaya de la mano también del avance de la ciencia con la vacuna, ¿no? Que es lo que realmente nos va a volver todo a la normalidad. Hacía mención de la posición justamente de la oposición frente a esta ley que se promovió allá. Y sí, una oposición que debería plantearse, ¿no es cierto?, cuáles son sus prioridades, ¿no? Si la modalidad en la cual se legisla, o sea, se cesiona, no se legisla, se cesiona, o la necesidad de la gente. Hoy hay que poner, siempre hay que poner por encima la necesidad de la gente, pero hoy más aún. Y eso, bueno, esperemos de que se salga, digamos, de la cancha chiquita y podamos ver realmente cuál es la oportunidad que tiene el sector turístico, que es uno de los más castigados, que fue el que primero paró y va a ser el último que va a arrancar. Así que, bueno, esta ley no va a beneficiar a una corporación o a una cierta cantidad de empresarios. No, no, esta es una ley que es para la gente. Acá hay un millón de argentinos que viven de la actividad turística en forma directa. Y, bueno, esa es la población, digamos, que hoy está con mucha expectativa de que esta ley se reglamente lo más rápido posible. Por eso, que nada más traga en el tiempo. Es lo que pedimos.